¿Qué es la situación de ustedes? La nueva autoridad es que vengan y nos expliquen o lo que sea, pero no decirnos también venir con todas las cancelaciones, firme aquí, ponganle nombre, fecha y cédula, sin darle una explicación, porque en qué documento usted firmaría sin que le expliquen o sin usted poder leerlo y asesorarse primero. Nosotros lo que necesitamos es una respuesta hacia todos nosotros. No podemos firmar esa cancelación sin saber si estamos renunciando. ¿Ustedes? Sin saber si eso es un gancho de una renuncia para que no nos toque nada. Ahora también estamos indignados porque ¿cómo es posible que llegan el día 4 y nosotros trabajando todos estos días, hasta la fecha de ayer 14, y se nos dice que estamos parados, que tiren la carta? Ah, vengan animales, firmen ahí y váyanse para casa. Ah, qué bueno así. Y ellos cogiendo la toalla, se equivocaron. Aquí vamos a estar hasta que no respondan ellos o ven el director y digan lo que vaya a hacer con nosotros. Vamos a estar aquí. Quieren más respuestas, quieren más respuestas, quieren más respuestas.